El distrito de Breña es un distrito pequeño, gente alegre, gente muy motivada. Vamos a poner, para que todos los vecinos también en el distrito de Breña puedan enterarse, de qué fue de la anterior gestión con Ángel Buu, cómo era Breña, ¿trabajó o no trabajó? El BUN Inmobiliario con Ángel Buu, exalcalde del distrito de Breña. Adelante. Queridos amigos, continuamos recorriendo la ciudad y ahora nos encontramos en la Municipalidad de Breña para darles a conocer el compromiso social con los vecinos y el trabajo que vienen realizando a la par con el crecimiento inmobiliario aquí. Para ello, conversaremos con el alcalde Ángel Buu Guapaya, quien ya nos espera. Buenas tardes, señor alcalde. Hola Nico, ¿cómo estás? Tomasito, por favor. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a mí a ayudar. Es un placer tenerse en el programa y sobre todo para hablar de un tema importantísimo, que es el compromiso social con todos los vecinos frente al crecimiento inmobiliario en el distrito. Bueno, hay un compromiso de acuerdo a las inmobiliarias, al crecimiento inmobiliario, es un punto muy importante que es el impacto ambiental. Y para eso nosotros hemos considerado que nuestro vivero municipal es uno de los más importantes para ese impacto ambiental. Me gustaría que nos acompañes para que lo puedas conocer y ver realmente cómo hemos contrarrestado ese impacto ambiental. ¡Magnífico! Encantado de acompañarnos. Vamos. Bueno, Nico, hemos venido a un punto muy importante de nuestro distrito, es nuestro vivero municipal. En realidad, esto no existía. Cuando yo entro en el primero de enero del 2015, esto era un basural. ¿Un basural? Así es, es lleno de desmonte y bueno, dije, ¿qué mejor contratar a un ingeniero agrónomo? Como les manifesté al señor alcalde, inicialmente todo ha estado bien despidado. Había un desorden y prácticamente acá con el ingeniero Walter Cárdenas, nuestro superiente, y los trabajadores hemos hecho realidad todo este espacio que nos está sirviendo para poder de acá llevar a todos nuestros parques. Nosotros venimos haciendo sensibilización con la comunidad, con los alumnos, para que conozcan el manejo de los residuos sólidos, para que conozcan cómo ha tenido la contaminación ambiental y la capacitación en lo que es jardinería básica. Este es el pulmón de nuestro distrito. De aquí, nosotros hacemos la germinación de las semillas y todas las plantas que van creciendo, vamos trasladándolos hasta nuestros parques y jardines del distrito. A pesar de que tenemos solamente 63% de parques y jardines, que por ejemplo la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos de tener 9 puntos, sin embargo tenemos 1.63. Este es un gran paso porque hoy nuestro distrito se ha convertido en el boom de la construcción y por ende nosotros estamos tratando de que haya mayor áreas verdes. ¿Y cuál es el compromiso? Ahí va mi pregunta, con los vecinos en cuanto a mantener una buena relación con las inmobiliarias y las áreas verdes que a veces se pierden, ¿no? Así es. Nosotros hemos tenido reunión con los constructores, los inversionistas, y creemos que ya no más desorden inmobiliario. Haciendo eso, nosotros vamos a tener la oportunidad no solamente de seguir creciendo en áreas verdes, sino darle la oportunidad al vecino que respire aire puro. Bueno, alcalde, usted nos mencionó el beneficio que ofrece en cuanto al retiro. Quisiera que explique un poquito más a todo nuestro público que voy a ayudar en cuanto a este beneficio. Bueno, este retiro significa retiro municipal. Normalmente se hace de 3 metros, de 5 metros y de 7 metros. Todo aquel que quiere construir un edificio o un condominio debe tener un retiro, de tal manera que nosotros podemos proporcionarles las plantas para que puedan ellos hacer esos jardines. Pero eso también les va a beneficiar a los constructores, porque aquí se estuvo construyendo con retiro municipal cero. Hoy queremos ordenar el distrito y que se considere 3, 5 y 7 metros de retiro y se les premia con el mayor crecimiento de pisos. Eso está normado tanto por Lima como por nuestro distrito. Nosotros hemos pensado definitivamente hacer jardines verticales. Nosotros vamos a proporcionarles macetas con plantas, de tal manera que los pongan en los pasadizos, los pongan en cada piso, de tal manera que los vecinos vean pues las áreas verdes siempre en cada piso de esos condominios. Bueno, podemos ver que hay voluntad y compromiso de trabajo para que todos los vecinos se hagan beneficiarios de estas nuevas implementaciones. Bueno, los que no tienen retiro cero ya les trajo una solución también. Así es, los jardines verticales y como usted verá, las plantas de sombra. Lo invito a que visitemos algunos parques y luego regresamos pues a nuestro Palacio Municipal. Buenísimo. Bueno, alcalde, antes que nada felicitarlo por su gestión. Gracias. Han hecho un trabajo excepcional, con planificación, serio y sobre todo comprometidos con todos los vecinos de Breña. No sé si quisiera dedicarle algunas palabras a nuestro público de Vía Yová. Bueno, decirle al público televidente que tienen la oportunidad de poder vivir en el distrito de Breña, ya que ha venido pues el bug inmobiliario aquí en nuestro distrito, y por ende nosotros hemos considerado el impacto ambiental, porque han crecido los parques y jardines y eso es el pulmón de la ciudad. Por lo tanto, estamos a la espera que vengan a vivir en el corazón de Lima, porque Breña es la ciudad histórica con visión de futuro. Una feliz Navidad. Bueno, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Y ustedes amigos, quédense con nosotros que tenemos muchísimo más en el programa. Bueno, para recordar, hemos querido poner justamente este video de la gestión del anterior alcalde, el señor Ángel Bu. La pregunta es, ¿la actual autoridad ha logrado superar? Porque ese es el objetivo justamente de la nueva autoridad, superar lo que hizo la anterior gestión.